En el siglo XVI, María Estuardo, reina de Inglaterra, hija del famoso Enrique VIII y de Catalina de Aragón, se ganó el apodo de Bloody Mary, María la Sangrienta, por haber mandado a la hoguera a varios cientos de personas. En el siglo XX, a alguien se le ocurrió la idea de inventarse un cóctel y llamarle Bloody Mary, principalmente porque el tomate es rojo y eso sonaba muy a sangre. Y eso es lo que vamos a hacer. El Bloody Mary es un cóctel tonificante y afrodisiaco. Sirve para el que quiere y no puede, para el que no puede y no quiere, o para el que puede y no quiere. Es decir, sirve para todos. Y, como ya os he dicho, el principal ingrediente es el tomate. El tomate y el vodka, claro. Siempre el doble de tomate que de vodka. Una copa o un vaso de vodka, dos de zumo de tomate. Y así. Bien, pues empezamos. Empezamos echando el tomate, que ya lo tengo preparado para no contarlo. Aquí han ido seis medidas de tomate. Al tomate le echamos un chorrito de zumo de limón o de lima. En este caso le pongo lima porque la lima es un poco más fuerte que el limón y me gusta más. Le añadimos sal. No. Primero vamos a añadir los hielos. Hielos, porque tiene que estar frío. Sal. Bueno, la sal ya, eso ya es al gusto. Y la pimienta negra, pues también. A mí me gusta un poco. La pimienta me gusta. Le echamos salsa Warthys Star, que es una salsa inglesa que he hecho yo. Esto se puede comprar, pero también se puede hacer con vinagre, melaza, salsa de soja, cebolla y una serie de ingredientes más. Picante. Pues a cada uno a su gusto. Un chorretón de Warthys Star. Luego le echamos salsa picante, la típica. Bueno, pues que es la salsa prerys esta famosa. Le echamos así. También cuidado con ello porque el picante pica. Pero el picante también hay que decir que es uno de los grandes afrodisíacos de la naturaleza. Y el vodka. Que como ya os he dicho antes, seis medidas de tomate, pues tres medidas de vodka. Una, dos y tres. Y habrá quien le eche algo más, pero bueno, para empezar está bien así. Revolvemos un poco. Vertemos en la coctelera. Batimos en plan caribeño. No es que yo sea muy experta en estas cosas, pero bueno, oye, agitar se puede. Y se sabe. Y ya está, ya está. Lo servimos en una copa de cristal, a poder ser grande. Le añadimos, hombre, para que la cosa sea atrayente, para que excite, para que provoque. Además de la música, el ambiente, las velas y tal. Pues también las bebidas tienen que estar servidas con un poco de gracia. Así que le ponemos un poco de tomate. Le ponemos un poco de limón, que hace bonito. Le ponemos una ramita de apio. El apio sabéis que se puede comer directamente, que no hace falta. Y bueno, bebemos. Claro que a la hora de beber es un poco complicado con tanto elemento. Bueno, pues le ponemos una pajita. Y a ver que cómo sabe. Bien, pues a probar. Y a ver qué ocurre.